La clave es lo que llaman la muralla china o la pared de cristal entre la parte editorial y la parte noticiosa y luego la parte accionista y la parte editorial y la parte noticiosa de cualquier medio de comunicación en Estados Unidos. Los norteamericanos están por sentado que todo esto es no solo legal, no solo una obligación jurídica, sino que así sucede. Exageran un poco, la verdad no es tan, tan, tan sencillo. Pero obviamente en el caso del New York Times y del señor Slim, yo nunca he pensado desde hace muchos años, incluso cuando el propio gobierno de Peña Nieto insinuó que, por ejemplo, las críticas del New York Times al gobierno de Peña por los temas de violaciones de derechos humanos tenían que ver con Slim ni con su molestia hipotética ante la reforma de telecomunicaciones, o qué sé yo, yo nunca he pensado que Slim tuviera ni la voluntad, ni el deseo, ni la capacidad de influir en la línea editorial del New York Times. Ahora, dicho eso, Pepe, el tema no es lo que tú y yo podamos creer, que creo que estamos 100% de acuerdo. El tema es si en Estados Unidos la idea de que hay una especie de complot, diría Andrés Manuel López Obrador, de los medios internacionales, de un gran magnate mexicano, de la Fundación Clinton y de Jimmy Clinton, y de los medios nacionales, liberales, como el New York Times, en contra de Donald Trump, pues es una acusación que tiene, digamos, cierta credibilidad. No es cierta, pero sí puede calar en algunos sectores. Y hay una encuesta de Gallup hace un par de semanas que ya señalaba que la mayoría de los norteamericanos piensan que los medios de comunicación de ese país están tomando un partido sesgado a favor de Hillary Clinton, y en todo caso, más que a favor de ella, en contra de Trump. Y ese sí es un problema de credibilidad para todos nosotros. Ahora, Pepe, lo más interesante para mí, y creo que para ti también, lo más importante es que lo más importante es que nuevamente somos parte de la campaña electoral de los Estados Unidos. Los mexicanos, antes el presidente Peña Nieto, ahora el ingeniero Eslin, mañana quien tú quieras, hemos sido todos parte de la campaña electoral norteamericana. Me parece bastante lógico que así sea, porque la integración de los dos países es tan grande ya que esta idea de que los mexicanos no nos metemos en Estados Unidos y los norteamericanos no se meten en asuntos mexicanos es tan absurda, tan anacrónica, tan aberrante, que tendríamos todos los mexicanos, Pepe, yo creo, de entender que eso ya no va a ser así nunca. Ahora, el ingeniero Eslin, que es el hombre más rico de México, efectivamente es dueño de la cuarta parte de las acciones de New York Times y es un volante muy importante y qué bueno que así sea, de la Fundación Clinton, de la Clinton Global Initiative, qué bueno que así sea, pero es un hecho ese, no es algo... Y por cierto, Pepe, ahí donde trabajamos tú y yo, en Radio Fórmula, con don Rogerio Azcárraga, que en estos días estamos cumpliendo, si no me equivoco... ¡85! ¡85 ya! Exactamente, y que vale mucho la pena felicitar a tanto a Rogerio como a Jaime por este esfuerzo. Bueno, Fórmula tiene una gran cantidad de salidas radiofónicas en Estados Unidos, y qué bueno que así sea, pero que no nos vengan después con el cuento de qué tenemos que ver nosotros con los de Estados Unidos y qué tienen que ver Estados Unidos con nosotros. Hombre, somos dos países ya tan integrados que es muy difícil establecer una separación bajante, Pepe.